Perú Perú Margarita La chiquita enojante Y los híguas en la jarota Jura va a esperarme, amarme de verdad, eso no es así, eres mentiroso Andas gozapeando, con una y con otra, a todas le dices, te quiero y te amo Andas gozapeando, con una y con otra, a todas le dices, te quiero y te amo Yo para que quiero, hombre mentiroso, yo para que quiero, hombre mentiroso Bájate, bájate, aléjate de mí, amor mentiroso, a mí no me sirve Bájate, bájate, aléjate de mí, hombre mentiroso, a mí no me sirve Esos juramentos de amor fueron falsos, solamente palabras y nada más chiquita Jura va a esperarme, amarme de verdad, eso no es así, eres mentiroso Andas gozapeando, con una y con otra, a todas le dices, te quiero y te amo Andas gozapeando, con una y con otra, a todas le dices, te quiero y te amo Yo para que quiero, hombre mentiroso, yo para que quiero, hombre mentiroso Bájate, bájate, aléjate de mí, amor mentiroso, a mí no me sirve Bájate, bájate, aléjate de mí, amor mentiroso, a mí no me sirve Y aquí ya están, los internacionales, y Marta la Canana Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Toda la noche Somos Radio TV Internacional, Gernardo Balagall Y como hoy va, este barro de 10 años, por ser los diángeles Y su secreto, es Daniel Alexis, por vestancia en Jaya Urisman ¿De qué me sirve a mí, estar junto a Guati? Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¿De qué me sirve a mí, estar junto a Guati? Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¿Y qué no está la gente bonita de Radio Central? ¡Oye, canta de Guadal! ¡Saclucha! ¿De qué me sirve a mí, estar junto a Guati? Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¿De qué me sirve a mí, estar junto a Guati? Tú no sabes querer, tú no sabes amar Tres puertas de la cruz Y Alejandro de la cruz Rodríguez y Sonia Quichero Lidia Merced Y con el de la cruz Siempre con un diva Y grabando en estudio ¡Azaya! ¡Dios Bando Sánchez!